A veces lo entiendo porque me amas tanto En el silencio me pregunto ¿De qué tamaño tú tendrás el corazón? Para amarme así Para amarme así Hoy te confieso que igualmente yo te adoro Con mil errores yo lo sé Hoy te suplico que no me abandones Prometo mejorar y serte fiel Y bendice más mi vida Sigue alegrándome los sueños Voy a sentir tu voz Con tanta fe y pasión Te doy con todo el alma mi mejor canción Y sé que es la mejor porque me sabe a ti Un universo de color es mi razón Nada me hace falta pues te siento aquí Te doy toda la calma que también me das Mi mundo engrandecido por tu perfección Gracias simplemente por amarme más Gracias simplemente por amar mi amor Gracias te doy Hoy te confieso que igualmente yo te adoro Con mil errores yo lo sé Con mil errores yo lo sé Hoy te suplico que no me abandones Prometo mejorar y serte fiel Prometo mejorar y serte fiel Y bendice más mi vida Sigue alegrándome los sueños Voy a sentir tu voz Con tanta fe y pasión Con tanta fe y pasión Te doy con todo el alma mi mejor canción Y sé que es la mejor porque me sabe a ti Un universo de color es mi razón Nada me hace falta pues te siento aquí Te doy toda la calma que también me das Mi mundo engrandecido por tu perfección Gracias simplemente por amarme más Gracias simplemente por amar mi amor Gracias, Jesús Te doy con todo el alma mi mejor canción Y sé que es la mejor porque me sabe a ti Un universo de color es mi razón Nada me hace falta pues te siento aquí Te doy toda la calma que también me das Mi mundo engrandecido por tu perfección Gracias simplemente por amarme más Gracias simplemente por amar mi amor Gracias simplemente por amarme más Gracias simplemente por amar mi amor Gracias por amar mi amor Gracias por amar mi amor Gracias por la calma que también me das Y sé que es la mejor porque me sabe a ti Un universo de color es mi razón Nada me hace falta pues te siento aquí Gracias, 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 gracias por amar tu perfección, gracias simplemente por amarme más, gracias simplemente por amar mi amor, te doy con todo el alma.